hola niños y niñas estamos aquí para fonética en español con mis lara estás listo para fonética la fonética nos ayuda a leer libros y a escribir a escribir también nos ayuda porque los sonidos con los sonidos hacemos sílabas sonido sonido sílaba 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 palabra eso es lo que vamos a jugar estás listo para jugar ojos en la pantalla orejas escuchando boca practicando vamos a empezar a juntar sonido y sonido estás listo escucha estos sonidos y vi ya tenemos vi ni a ya tenemos vi tenemos ya viña muy buen trabajo vamos a ver si tenemos esa palabra aquí no tenemos viña vamos a hacer otra listo a va a a va a vaca es así la tenemos aquí amiguitos nuestra mitad vaca va a vaca a listos b a va a s o so recuerda alarga el sonido s so tenemos va tenemos su vaso muy buen trabajo el vaso para tomar agua va a va 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 a alarga el sonido el sonido so muy buen trabajo vaso b e e b e a a a ve la ve la ve la ve la muy buen trabajo aquí tenemos la palabra a ver dónde estás ve la la palabra ve la ve la ve la ve la ve la muy buen trabajo y vamos a jugar con el siguiente juego estas palabras tenían la letra v recuerda v y la v suena v suena v nuestra amiguita v suena como la ve la v y la ve en español suena v v igual por eso tienes que leer mucho para saber qué palabras escribimos con la ve o con la v con la v con la ve o con la v ahora vamos a seguir ahora vamos a seguir practicando pero vamos a usar la letra que letra c está q vamos a usar la letra q así que es vamos a ver la siguiente tarjeta este es un instrumento un instrumento lo que es un instrumento musical pero yo no lo conozco se llama como leemos la sílaba con la q y la e la u no suena la u no suena que 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 n n nido nido n a que nna este instrumento se llama que narm, yo no lo conocía ya ha aprendido una palabra nueva yam mía mi slara tiene hambre am que me lo como Si sabéis qué palabra es esta, mirad, empieza igual que quena. Comienza con la misma sílaba que quena. Que, c, 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 e, que, s, s, o, so. ¡Queso! Muy buen trabajo. Aquí tenemos la palabra queso. ¡Queso! ¡Oh! Muchos conocen este número. Muchos amiguitos conocen este número. Este número nos ayuda en matemáticas, ¿verdad? Vamos a leer. Este comienza con una sílaba. ¡Uy! Esta sílaba tiene cuatro sonidos. A ver. Qui, la c, con la i. Qui, n, quin. La c, con la e, suena suave. C, 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 quince. Muy buen trabajo. Mislara a veces dice quince, porque mislara la c, la hace c. Mislara en España decimos c. Muy buen trabajo, amiguitos. ¿Recuerdas? La q, la q, la q, es solo amiguita con la e y con la i. Si yo quiero decir casa, vamos a usar la letra q para escribir casa. No, vamos a usar la c, la c, con la a, ca. Si yo quiero escribir coche, voy a usar la q. No, voy a usar la c, con la o, co. Si yo quiero escribir cuna, vamos a usar la q. No, cuna suena como la q, c, c, pero va con la c. Q, c, u, cu. ¿De acuerdo? Esas sí son amiguitas de la a, la o y la u. Pero cuando quiero escribir queso, no vamos a usar la c, vamos a usar la q. Y cuando quiero escribir kilo o quiero, vamos a usar la q con la i, qui. ¿De acuerdo? Vamos a dejar este aquí para que lo podamos ver. Y vamos con nuestro siguiente juego. Vamos a leer unas palabras. Ahora tú vas a leer unas palabras. Voy a compartir mi pantalla para leer estas palabras. ¿Listos? Oh, no. Desaparecieron mis letras. No sé dónde se fueron mis letras. Vamos a buscarlas otra vez. Necesitamos la letra v, la letra s, necesitamos la letra c. Y yo creo que ya está. Necesitamos la s. Vamos a usar la l y la e. ¿Listos? Vamos a poner la e aquí. Así que aquí tenemos la letra a, la letra i, la letra o, la letra e. Y vamos a usar la letra v. ¿Cómo suena la letra v? Porque para leer, para leer necesito usar los sonidos para leer. Así que vamos a usar b, b, b. Vamos a usar la s. ¿Cómo suena la s? S, s, s. La c tiene dos sonidos. C, o, s. No sabemos todavía. Y la l, l. Muy buen trabajo. Vamos con la primera palabra. ¿Listos? So, b, a, ba, s, s, o, so. Y ahora leemos toda la palabra. Va, so. Va, so. Ya hicimos esa palabra. Ya practicamos esa palabra. Pero ahora la tenías que leer tú solito. Va, so. Adiós, o. Adiós, ese. Adiós, a. Y ahora vamos a leer la siguiente. Vamos a dejar la v. Y la e. B, b, e, b. L, a, l, b. Perdón, l, a, la. Entonces tenemos b y tenemos la vela. Eso también la hicimos, nuestra amiguita. Palabra, nuestra palabra, vela. ¿Dónde está? Nuestra vela. Antes, cuando no teníamos electricidad, teníamos que usar velas. A. Adiós, a. Adiós, l. Adiós, e. Y dejamos la v. Vamos a hacer una más. B, a. Va. A ver. S, o, c. S, o, c. A ver, ¿qué sonido le vamos a poner? Vamos a poner la A. Entonces es fuerte. C, a. C, a. B, a, c. B, a, c. B, a, c. Primero leemos la sílaba. B, a, c. B, a, c. Y las ponemos juntas. Este era nuestro juego de leer palabras, amiguitos. Y ahora vamos a nuestras palabras frecuentes. Nuestras palabras frecuentes. Hemos estado practicando esta palabra que tiene la v. Ven. Ven. Frida, ven a mi mesa. Ven, aquí. Y también podemos usar la palabra aquí. Ven, aquí. Oh, hice una oración. Con estas dos palabras hice una oración. Ven, aquí. Si digo, Noemí, ven aquí. Noemí, ven aquí. Y puedo poner más palabras. Noemí, ven aquí a mi mesa. Oh, ven al parque. Tate, ven al parque. Muy buen trabajo. Y ahora, nuestra siguiente palabra nos sirve para hacer preguntas. Chán, 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 chán. ¿Qué te gusta comer? ¿Qué te gusta vestir? ¿Qué te gusta vestir? A mí me gusta vestir la camiseta de G. Y nuestras palabras de hoy, tenemos dos palabras nuevas para hoy que dicen, vamos a leerlas. ¿Qué? Quis, ch y, quí, e, ro. Yo quiero jugar en el parque. Yo quiero comer pizza. ¿Sí? Yo quiero para mí. Yo quiero agua. ¡Mmm! ¡Qué rica! Pero si un amiguito u otra persona podemos usar, en vez de quiero, puede usar quiere. No yo quiere, yo quiero. Francisco quiere, o Andy, quiere jugar, quiere, 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 Andy quiere jugar con Santi. Cinco palabras, quiere. Cuando un amiguito quiere. Cuando yo, 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 quiero. ¿Veis? Solo cambia la O por la E. Yo quiero, Noemí quiere, o Andy quiere. Ok, un amiguito. Así que vamos a dejar estas dos palabras aquí. Y ahora, ¿estáis listos para trabajar? Ahora vosotros vais a agarrar vuestro lápiz y vuestra hoja de tarea. Y vamos a escribir estas palabras, las vamos a copiar. ¿Sí? Si es posible, yo primero te voy a decir la palabra y tú solito la tienes que escribir. ¿De acuerdo? Vamos a practicar estas palabras. Primero las vamos a leer. Voy a compartir mi pantalla. ¿De acuerdo? Ok, vamos a hacer esta de aquí. A ver si puedo ponerla un poquito más grande. Aquí está. Voy a agarrar. Primero vamos a leer la palabra. Primero vamos a leer la palabra. Después la vamos a... No está funcionando como yo quiero. Aquí. Primero vamos a leer. Primero vamos a leer la palabra. ¿Por qué sale así? Un momento. Dificultades técnicas. Problemas técnicos. ¿Está todo bien? Ahí está todo bien. No sé por qué me la pone así. Y Lara ya le quitó. Aquí está. Oh, ya la encontré. La dificultad técnica. Tenemos que quitar eso de ahí. Y ya está. Ahí está. Primero vamos a leer la palabra. Segundo, número dos, vas a escribir. Y número tres, vas a decir con tu boca una oración. Primero, read. Second, write. Third, say a sentence. ¿De acuerdo? ¿Estás listo? Vamos a leer la primera palabra. B, B, E. B, L, L. Alarga los sonidos. L, LA. Vela. Ahora ya la leí. Voy a escribir. V, L, A, LA. V, LA. Y ahora voy a pensar una oración. Voy a pensar una oración con esta palabra. Piensa una oración. ¿Qué puedo pensar? Yo quiero. Podemos usar nuestras palabras que estamos practicando. Yo quiero una vela. Para mí. Yo quiero una vela. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una más con mis Lara. Y estas las vas a hacer tú solito. Esta y esta y esta. Las vas a hacer tú solito. Vamos a la siguiente. Vamos a leer. ¿Cómo leemos esta sílaba? Quiero. 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 Muy buen trabajo. Quiero. Ahora, número dos. Escribo. Escribo la palabra. Quiero. Quiero. Y ahora, aquí tenemos. Quiero. Y ahora voy a pensar una oración. Oh, pues puedo usar la misma oración que tenía antes, pero voy a hacer una nueva. Yo quiero jugar en el parque. Yo quiero ir a la escuela. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienes que hacer. Primero, leo. Después escribo la palabra. Y después pienso una oración. Estas las vas a hacer tú solito. Esta, 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 esta. By yourself. ¿Ok? Tú solito puedes. Tú puedes. Y ahora vamos a hacer nuestra siguiente. La siguiente página que está atrás. A ver si la encontré. Creo que la perdí. Aquí está. Vamos a hacer la siguiente página que está atrás. ¿De acuerdo? Esta la vas a acabar tú solito. Así que dale la vuelta. Dale la vuelta. Y ahora necesitas un color rojo azul. Si no tienes rojo azul, no pasa nada. Lo puedes hacer con tu lápiz. ¿Sí? Lo puedes hacer con tu lápiz. Está bien. Islara lo va a hacer en, lo va a hacer. También con negro. ¿De acuerdo? Pero si tú tienes, puedes usar el rojo. Si tienes el rojo. Si no, no pasa nada. No worries. Just your pencil. Ok. Primero voy a leer. Y después hacemos eso. Primero voy a leer. ¿Estás listo para leer conmigo? La vaca. La vaca se queja. La vaca se queja. Primero uso los sonidos. Y después leo todo como un buen lector. Y el hada cuquita. Y el hada cuquita. Y el hada cuquita. La vaca se queja. Y el hada cuquita. Sería la hada. Pero bueno. Quiere. Esa es nuestra palabra frecuente. Así que esa la tenemos que leer rápido. Porque esa ya la conocemos. Que se cure. Quiere que se cure. Con una varita. Una varita es esto que tiene así. Y tiene aquí una cosa. Y así. Magia. ¿Qué significa este palito de aquí? ¿Qué significa esto? Ya lo hemos practicado en clase. Que un personaje va a hablar. A character is going to talk. Perida. Perida. Cuquita. Le dice la luna. Querida cuquita. Le dice la luna. Cura. Cura. A la vaquita. Con una vacuna. Vacuna. Shit. Un shot. Entonces. Querida cuquita. Le dice la luna. Cura. A la vaquita. Con una vacuna. Ahora sí. Estamos listos. Para. Buscar las palabras. Primero voy a buscar las palabras. Que tienen. V. Primero voy a buscar las palabras. Que tienen V. A ver. No. Oh. Aquí está. Así que le voy a hacer un círculo. A la palabra. ¿Qué palabra es esta? Vaca. Vamos a seguir. ¿Dónde? No. 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 Aquí otra. ¿Qué palabra es esta? Varita. 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 Aquí está la V. Vamos a seguir buscando. No. 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 Aquí. Aquí tenemos. ¿Qué dice aquí? Es igual que la de antes. Va. Aquí está la V. Vaquita. Con una. Aquí tenemos otra. Va. Vacuna. Entonces ahora vas a agarrar y vas a escribir esas palabras. Ups. Se me fue. Ok. Voy a agarrar otro color para escribir. O lo puedes escribir con rojo si quieres. Ok. Vamos a escribir la primera palabra que tenemos aquí. Esta palabra que tenemos aquí, amiguitos. Voy a escribirla aquí. V. A. C. A. Vaca. Después. Número 2. La siguiente. Esta que tenemos aquí, amiguitos. Va. Vi. Ta. Varita. Muy bien. ¿Tenemos más? Aquí tenemos otra, aquí abajo. Va. Va. I. Ta. Y la última. Tenemos aquí esta de aquí. Va. Cuna. Cuatro. Va. Cu. Na. No. Voy a poner esta letra un poquito más pequeña. Porque si no, no me cabe. Ops. Se me fue. Un momentito, por favor. Ay. ¿Por qué no funciona esto? OK. Vamos a dejar así. OK. Esas son mis cuatro palabras que encontré. Ahora, tú solito. Tú ya sabes lo que tenemos que hacer. Así que tú solito vas a agarrar el color azul. O si no tienes color azul, no pasa nada. Vas a agarrar el color azul. Y vas a buscar. Opsis. Me las cambió. Tú solito vas a agarrar el color azul. Y vas a hacer un círculo a las palabras que tienen la Q. Como esta. Vas a llegar aquí. Vas a hacer un círculo a las palabras que tienen Q. OK. Aquí hay otra. Esto lo vas a hacer by yourself. OK. Tú solito. Y al final, tienes que escribir una oración. Vas a elegir. You're going to choose one of these words. Vas a elegir una palabra. Y vas a escribir una oración. Yo quiero usar la palabra. Yo voy a usar la palabra vaca. Yo voy a usar esta palabra. Voy a usar la palabra vaca. Y voy a escribir una oración. A ver, voy a pensar. La vaca hace leche. ¿Cuántas palabras voy a escribir? Cuatro palabras. A ver, ¿cuál es la primera? La. ¿Cómo escribimos la? L. A. La. Y ahora tienes que dejar aquí un espacio con tu dedito. La vaca. La va. B. A. Mucho cuidado que no uses la letra. La letra V. Porque estamos practicando que vaca va con la letra V. Muy bien. Entonces esta. No. Borro, borro. Borro aquí. Y escribo V. A. La vaca. La vaca. A. La vaca. C. A. Esa no es la C. A. C. Le. Como aquí no tengo espacio, pues me voy abajo. Le. Ch. 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 Chile. Chile. Muy bien. Le. Che. Y. ¿Qué falta cuando acabo de escribir una oración? Un punto. Tú no tienes que hacer la misma oración que yo. Tú puedes elegir la palabra que tú quieras. Tú puedes elegir. You can choose the letter you like. ¿Ok? Así que eso es todo. Espero que practiques estas palabras y acabes las palabras de la letra Q y escribas tu oración. Y escribas tu oración. Espero que hayas trabajado mucho y que aprendas mucho porque necesitamos estar listos para primer grado, amiguitos. Así que lee muchos libros, lee muchos libros y practica mucho escribir. Adiós, niños y niñas. Esto era todo para Fonética. Adiós. Adiós.